Y para Palmi TVO Colombia nos encontramos con el doctor Napoleón Rojas. Doctor, hablemos acerca de este gran concierto de Lirio. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está organizado? A ver, es un bellísimo espectáculo que viene de la ciudad de Cali. De Lirio es una entidad artística ya de enorme prestigio internacional. Esta vez se va a presentar en Palmira el jueves 31 a las 6 y 30 de la tarde en el Estadio de Palmira. La invitación es a todos los ciudadanos para que consigan la boletica y nos acompañen en este bellísimo espectáculo. Bueno, pasemos también a otro tema que tiene que ver con la entrada de niños. De pronto las personas que van a este tipo de espectáculos se atreven a llevar niños. ¿Cómo serían las restricciones? A ver, lo recomendable es no llevar niños de muy corta edad, mayores de 7 años. No sé, son eventos masivos donde por sentido común no es bueno llevar niños. No asistan, por ejemplo, señoras en estado avanzado de embarazo. En estas aglomeraciones pues hay que estar con ropa muy cómoda, en blue jeans y tranquilito para disfrutar un espectáculo sin tanta complicación. Pasemos ahora a todo lo que tiene que ver con los toros en la feria. ¿Cuál será la jornada? ¿Qué toreros tenemos? ¿Qué cartel hay para esta corrida de toros en Palmira? A ver, ahí son dos días. El domingo 17 es la corrida seria con unos toreros colombianos de primer orden y el lunes los enanitos toreros. Es un espectáculo para los niños. El cartel viene Paco Perlaza, Enrique Rivera y otro que está pendiente de su contratación. No sabemos si sea un mexicano o un colombiano. ¿Cuáles serían los costos? No tengo información exacta de los costos. Creo que son 25 mil pesos. Ah, bueno, doctor Napoleón. Y 10 mil pesos para la corrida de los niños. Ok, doctor Napoleón, pues por último un mensaje para toda la comunidad palmirana. Usted ha estado al frente también asesorando todo lo que tiene que ver en esta feria y sobre todo en la parte de corrida de toros. Díganos un mensaje para toda la comunidad. No, pues una invitación muy especial para que disfrutemos todos sanamente en la Fiesta Nacional de la Agricultura. Un evento muy importante, gran impacto nacional, que es de Palmira para los colombianos. Que apreciamos bien, recibamos muy bien a los turistas y que acá localmente disfrutamos en mucha paz, con mucha cordialidad. Muchas gracias, doctor. Muy amable.